Buenas tardes a todos. Aquí estamos otra vez en otro vídeo en directo con nuestro protagonista de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bueno, yo me encuentro bien. Ya anoche, a las 3 horas de la cirugía, di unos pasitos por la habitación. Y esta mañana ya, en dos tramos, porque tiene tensión un poquito baja, pero he estado andando la segunda vez como 15 minutos. De momento me encuentro bien. ¿No te tenés la pierna como antes? Ahora mismo, en ese lazo de tiempo de que yo andaba aquí, no me duele nada. Ya poquito a poco iremos forzando más. Eso, la máquina. La máquina para ver la evolución de cómo va. Y cuando ya llevemos un poquito más tiempo, seguiremos confirmando la mejoría. Esperemos que sea así. Eso. En la siguiente consulta que nos vemos. Exactamente. Bueno, él se intervino de una estenosis de receso lateral, realmente L5-S1 izquierda, ¿vale? Tenía un ligamento amarillo muy gordito que comprimía a la raíz. Según su salida, el dolor ya por detrás de la pierna. La clínica o los síntomas que él tiene son muy importantes a la hora de definir el sitio del dolor y por qué pasa. Y viendo la resonancia coincidían las dos cosas. Buena correlación clínico-radiológica, buenos resultados. La verdad que estoy contento con él porque él mejoró mucho. Es una persona muy fuerte, es joven. Hay pacientes que no mejoran tanto como él, la verdad. Mejoría espectacular. Muy bien. Bueno, nos despedimos los dos. Adiós a todos. Chao. Besitos.